Os doy la bienvenida a esta charla llamada Diálogos en el corazón del software, en el que vamos a hablar sobre comunicación y lenguaje en equipos de desarrollo de software. Es un tema del que se habla poco, pero realmente tiene muchas implicaciones y también muchas consecuencias, de las que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por supuesto, dar las gracias a todas las entidades que hacen posible este evento, ya sea en forma de sponsors o en forma de colaboradores. Por supuesto, también a Plain por organizarlo todo. En mi caso concreto, yo he sido convocada aquí por la comunidad de sevilla.net, así que muchas gracias también por hacer la labor que hacen, que es fantástico. Y por favor, darle cariñito a todas las comunidades que hay ahí por el mapa, que son muchas, online y presencial, y que están deseando compartir cositas y hacer crecer a todo el mundo en conjunto. ¿Qué de eso se trata? Y bueno, la gran pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy dando esta charla? Un poquito de background. Soy Elena G. Blanco, Elena.net en redes, y el avatar al que estoy anclada de por vida, porque temo que si lo cambio en redes, la gente no me reconozca, sobre todo en Twitter. Así que, ese es mi perfil. Soy .net developer, Microsoft MVP desde 2020, y me dedico a cositas varias, como el desarrollo de APIs en .net, Azure, DevOps. Ahora también estoy aprendiendo .net MAUI. Y me dedico a crear contenido en Internet, compartir lo que sé, porque hay que compartir lo bonito, lo que se sabe, lo que se aprende, para eso, precisamente para crecer en conjunto, que para eso estamos. Con esto, la charla que estoy a punto de impartir, voy a lanzar unos cuantos disclaimers, que por supuesto, nada de esto, nada de lo que voy a decir es absoluto, no se puede aplicar a todos los proyectos, porque no todos tienen la misma complejidad, ni hace falta. No vamos a ver código concreto, vamos a hablar de metodología, y esta charla está muy opinionada, ¿de acuerdo? Son opiniones personales, muy personales, y que espero que compartiéndolas, alguien se lleve algo positivo de todo esto. Vamos a empezar con un poquito de... Bueno, no nos un poquito empáticos. Vamos a plantearnos la situación que os ha pasado. En algún momento, en el desarrollo de software, ha pasado que estás trabajando, digamos, con tu software, enfocado en la feature en la que estás desarrollando, y viene una compañera o un compañero, y te asalta, ya sea en mensajes por Teams, o en una llamada, y te pregunta algo que no terminas de entender. Aún estando dentro del mismo proyecto y desarrollando funcionalidades que te deberían ser conocidas, no terminas de entender bien qué le pasa, cuál es su duda, por qué se está encontrando con el problema que tiene. E incluso, muchas veces también, el concepto que te está intentando explicar a esa persona choca con lo que tú tienes en mente. Es decir, aunque estamos desarrollando el mismo proceso, la misma aplicación o la misma solución, te puedes encontrar con que, espera, esto no era así. Esto o lo has malinterpretado tú o lo he malinterpretado yo. Esas situaciones pasan a menudo. Es muy común que haya malentendidos, o más bien, asunciones del código que estamos desarrollando, del dominio que estamos desarrollando, y que muchas veces se descubren de forma tardía. Como, ah, es que yo había entendido esto, que funcionaba así. Y eso, cuando ya estás desarrollando, quizás sea demasiado tarde. Y es que el desarrollo de software, en general, es algo muy complicado. Y, por supuestísimo, no se trata solamente de picar código, como lo conocemos. No se trata simplemente de empezar a tirar líneas de código, sin más, para que funcione en lo mínimo. Se trata de muchísimo más, y para eso hay que hacer unos ciertos ejercicios, hay que dejar de hacer asunciones, o de dar cosas por hecho. Y esto pasa en muchos ámbitos. Por sueto, de gracia, en nuestro sector, no solamente trabajamos y desarrollamos software para clientes, o para empresas, para quien sea, sino que también muchas veces, también desarrollamos proyectos personales propios, ya sea por experimentar, por probar una tecnología nueva, por ampliar currículum, por muchos motivos, y para muchos objetivos, desarrollamos. Y también, en ocasiones, a medida que el proyecto crece, se va desarrollando, va acumulando código, también se agregan más personas, con diferentes backgrounds, con diferentes expertise, con diferentes costumbres a la hora de tirar código. Y a veces, incluso, desde otras partes del mundo, sumando la complejidad del idioma, que no siempre sabemos solventar esa dificultad. Esa dificultad. Pero, en fin, al final, en solitario, o en conjunto, creamos. Independientemente de esta situación, vamos a necesitar algo clave. Comunicación. Comunicación fluida, comunicación al alcance de todo el mundo. E, incluso, cuando estamos desarrollando en solitario, cuando tenemos un pet project, que lo conocemos, pues, incluso, vamos a necesitar una buena comunicación con nuestro yo del futuro, para evitarnos problemas de, oye, pues, ¿cómo era esto? A lo mejor no retomas el código hasta dentro de, qué sé yo, dos meses, incluso en un mes, ya se te ha olvidado el qué has hecho y el por qué lo has hecho. Hasta que no lo retomas en un tiempo. Con todo esto, con la comunicación, que hay que tener fluida, también tenemos que tener claro la forma en que creamos y la forma en que se desarrolla todo este proceso. El producto final que vamos a desarrollar es para una persona concreta, una empresa, un cliente, o incluso nosotros mismos. Pero el código con el que vamos a estar mucho tiempo es para nosotros, developers. para nuestros perfiles y es un lugar en el que deberíamos estar tranquilos, cómodos. Deberíamos convertirlo en nuestro hogar. ¿Cuál sería un buen hogar para developers? Bueno, los que tengáis un poquito de conocimiento, vemos este tipo de gráficos y decimos, sí, esto, aquí me siento cómoda, aquí estoy bien, esto me encanta, digamos que es lo mío. Pero realmente hay poca comunicación aquí más allá de cómo quieres un poco estructurar el código en sí mismo. Hay muchas cosas que este tipo de gráficos que acabo de mostrar no reflejan. Por supuesto, no refleja en absoluto que sea un lugar en el que vamos a estar trabajando y conviviendo mucho tiempo mientras el código crece, muta, a veces se convierte en algo horroroso, esperemos que no, pero es un lugar en el que vamos a pasar mucho tiempo. Vamos a asegurarnos de que es un sitio en el que vamos a estar bien, vamos a estar cómodos, en el que la gente puede unirse y puede colaborar y, por supuesto, quedarse mucho tiempo y aportar lo que pueda. Creo que también es un término que llevo escuchando un tiempo en redes sociales y que, de hecho, hace no mucho en la primera charla lo ha mencionado Luru sobre el código sostenible, código que pueda vivir durante mucho tiempo y que sea asequible para todo el mundo que esté implicado. ¿Cómo hacemos código sostenible? ¿Cómo construimos un hogar del código que estamos desarrollando? Pues comunicándonos de forma fluida entre todas las personas que conforman el equipo aunque estemos en solitario, y también a través del código. ¿Cómo lo logramos? Pues, por desgracia, no hay muchos atajos a todo esto, ¿de acuerdo? Primero que todo, dejar clarísimo que comunicarnos de forma sencilla, concisa, concreta, yendo al grano, es una habilidad que se entrena, que requiere mucho esfuerzo. Igual que estamos nerviosos, nos aceleramos y tendemos a hablar muy rápido, pues lo mismo pasa pues al contrario. Tengo que hacer un esfuerzo mental en hacerme entender, en expresar exactamente lo que quiero contando con que las personas que me van a leer o que me van a escuchar tienen el contexto adecuado. Entonces, es una habilidad que, bueno, a lo mejor la tenemos de forma natural, pero que hay que practicarla, se entrena y, por supuesto, se puede conseguir. También, este es otro tema y es que no sabemos lo que no sabemos en muchas ocasiones. Es decir, nosotros podemos estar muy seguros sobre un tema concreto en el que estamos hablando, pero, efectivamente, hay muchas otras áreas, ya sea en la solución que estamos implementando, en el modelo, en lo que es el negocio, no sabemos muchas cosas. Entonces, podemos estar dándolas por hecho, podemos estar haciendo asunciones que son erróneas. Entonces, tenemos que tener claro que, a lo mejor, estamos caminando demasiado seguros sobre un terreno que no es el nuestro y que nos podemos caer y nos podemos tropezar. Entonces, hay que tener claro que, en muchas ocasiones, vamos a ser ignorantes del camino que estamos recorriendo. Por eso, hay que tener cuidado, evitar hacer asunciones fáciles o dar por hechos cosas que no vamos a encontrar de sopetón que no son así. Y esto quizás es también un escollo bastante grande, sobre todo por quizás cómo se estructuran los equipos de desarrollo y cómo se establecen las comunicaciones con el cliente. Y es que, muchas veces, el equipo de desarrollo no va a tener contacto directo con el cliente o la persona que, al final, va a usar el producto. Y eso es un problema porque es un problema. Porque si el developer o la persona que se encarga de la arquitectura no conoce de primera mano las necesidades del cliente, damos por hecho que va a haber una serie de personas entre medio que van a ir transmitiendo la información, las necesidades del cliente y eso produce fugas de información. Es como jugar al juego del teléfono. Al final, se van haciendo errores, se van haciendo malinterpretaciones y esas fugas de información al final pueden ser bastante vitales porque, a lo mejor, en una de esas fugas de información hay un elemento clave que puede darle la vuelta a prácticamente todo el modelo que estamos intentando implementar. Además de eso, de las fugas de información, también deberíamos esforzarnos por usar el mismo lenguaje del dominio que tiene el cliente. ¿Para qué? Para lo mismo, para evitar traducciones. Porque a lo mejor lo que significa para ti un término para mí significa otra cosa con otras connotaciones. Y ahí, definiéndonos al lenguaje del cliente, del dominio, pues evitamos también otro tipo de problemas. También se dará que para conseguir la máxima información de este dominio que queremos ser lo más fieles posible para evitar todo tipo de errores y de problemas, va a haber muchas, muchas meetings, muchas reuniones, muchos encuentros en los que habrá conversaciones, pues a veces quizá un poco largas. Y si son inevitables o si no hay forma de hacerlas más, digamos, otra dinámica, es importante hacer que sean significativas. Si vas a estar reunido con cliente durante mucho tiempo, aprovecha el tiempo, resuelve tus dudas dentro de lo posible y hacer el esfuerzo de hacernos entender exactamente cuál es nuestra duda, nuestra inquietud y que esa persona que está al otro lado pues entienda nuestras inquietudes y que pueda darnos la mayor información sobre el modelo que queremos aplicar de la forma más concisa. Así que eso, make them meaningful. Las reuniones, todos los encuentros en general, todas las conversaciones que vayamos a tener, que sean lo más significativas posibles y lo más cargadas de información útil posible. Por supuesto, también, el código también debe ser expresivo y aquí no estamos hablando solo de lo que es el código limpio, de comentarios, bueno, la típica guerra de sí, comentarios sí, no, comentarios no. Hay una guerra abierta todavía con este tema desde que se publicó CleanCode. presupuesto el good naming, métodos cortos, comandos, queries, en fin, el código también va a hablar mucho y de hecho va a reflejar la realidad del dominio que estamos entendiendo y que estamos intentando implementar. Si el dominio está bien entendido por todas las partes, efectivamente, de forma bastante evidente, lógica, el código va a reflejarlo también. Y aquí también, bueno, aquí quizás toque un poco la fibra sensible, el testing. El testing también ayuda mucho a entender el código, el dominio que estamos implementando. De hecho, creo que se está hablando bastante de este tema aquí en la .NET y me encanta. El testing literalmente va a describir el código que estamos creando y lo va no solo a reforzar a la hora de que sea sólido, que no haya excepciones y demás, sino que leer el código de una clase concreta nos va a describir de forma muy concreta y muy exacta cuáles son los valores que no son permitidos, cuáles son las situaciones en las que deben saltar excepciones y eso le aporta mucho valor. Describe si el flujo estaba es lo suficientemente claro sin testing, si tenemos esa capacidad para hacer código expresivo, el testing termina, digamos, de darle esa punzada y nos describe de forma más concreta, más sólida y contempla todas las situaciones posibles. Es por eso que es bastante importante, muy importante diría yo, se le da menos importancia de la que debe. Un proyecto con un alto porcentaje de cobertura de código en test unitarios va a estar muy, muy descrito porque te vas a encontrar descrito en forma de test individuales cuáles son las situaciones que puedes encontrarte y cuál va a ser la reacción y eso para personas que se incorporan a un proyecto o gente junior también, que es súper importante también que vayan a entender el código de forma más sana posible en el que van a trabajar durante mucho tiempo, les va a ayudar a entender y a ver reflejado en forma de un código muy descriptivo el código que se va a tratar. Y esto también sale a colación donde el libro negro del programador de Rafael Blanes habla mucho sobre que en la industria del software destilamos mucho de cuando un proyecto va mal que a veces ocurre la tendencia que se suele hacer es meter más gente, más gente porque tenemos la idea de que meter mucha más gente va a solucionar el problema y es un error muchas veces porque es nuevo aprendizaje, nuevo proceso. No es lo ideal pero si va a ocurrir es mejor que tener un código que sea lo más descriptivo posible y que permita a la gente que llega nueva o la gente inexperta que pueda leer y entender sin el menor tiempo de supervisión posible por parte de alguien con más expertise en el proyecto. Entonces, les das alas para volar. Directamente puedes decirme mira, léete todo lo que son los test y vas entendiendo y luego me plantean las dudas. De esta forma estamos dando herramientas para nuestro yo del futuro y las personas que están implicadas en el proyecto. Entonces, visto esto vamos a volver un poco al principio al lugar en el cual nos sentimos seguros generalmente con este gráfico de arquitectura en el cual estamos separando por capas las diferentes partes de un software que es aquí donde nos sentimos seguros y muchas veces cuando estamos iniciando un proyecto pues evidentemente aquí nos sentimos bien sabemos cómo queremos hacer las cosas y esto está estupendo pero al final la pregunta ¿qué está pasando en la parte más importante del software que es el dominio? esa es la gran incógnita nos quedamos así y empezamos a tirar código como como maníacos pero hay que resolver las grandes dudas de que ¿qué está pasando en esta capa? ¿qué va a ocurrir? ¿cómo se va a implementar? ¿qué es lo que necesito resolver con el software que voy a escribir? y por supuesto sobre todo cuando hay mucha gente en el proyecto de inicio empezamos a tirar código código hasta que al final pues se mezcla una masa de clases y de código bastante caótica que creo que Eric Evans el autor de Domain Driven Design lo describió muy bien como la Big Ball of Map la gran bola de de barro creo que era en fin justo todo ahí juntito preparado para ser modelado y para ser preparado o sea definido como el modelo que queremos implementar pero y al final con el tiempo vamos a ir creando código tirando líneas modelando nuestras clases deshaciendo la Big Ball of Map que hemos mencionado y el modelo el dominio que al final perseguimos va a emerger de forma natural si hemos hecho el trabajo previo de forma correcta que es básicamente definir hacia dónde vamos qué queremos implementar qué vamos a hacer qué es lo que necesita el cliente final por eso tenemos que prestar atención ¿cómo podemos definirlo? ¿cómo podemos representarlo? pues bueno hay formas esto concretamente es el mapa de navegación de una aplicación móvil en la cual puedes ver las diferentes pantallas a través de las cuales puedes ir navegando y qué operaciones puedes ir realizando y digamos que esto se acerca bastante a lo que es la definición de un modelo cómo va a funcionar qué cosas puedes hacer pero no alcanza todo el nivel de precisión que nosotros necesitamos necesitamos saber exactamente qué puede hacer qué debe hacer el software qué limitaciones tengo qué side effects va a causar cuando realizamos una acción vamos concretando vamos huyendo de este tipo complementando este tipo de gráficos como el anterior y por supuesto ahí está el enemigo el enemigo disfrazado el enemigo oculto que es el database driven design que es bueno yo he caído mucho tiempo en esto y es que creyendo que teniendo una buena base de datos donde todas las entidades están todas las tablas están bien definidas y están bien relacionadas eso ya es suficiente porque van a estar pues eso bien representadas al final la información va a acabar almacenada de forma correcta pero ahí nos estamos quedando por supuesto a la mitad del camino al final efectivamente hay que hacer un buen un buen diseño de base de datos de relaciones identidades pero no nos podemos quedar ahí como ya os digo no se trata solamente y de forma obvia aunque no lo parezca de identificar entidades y la cardinalidad entre ellas para evitar quedarnos digamos en esa línea de definir de definir entidades cardinalidades de dibujar un flujo de navegación entre diferentes vistas pantallas o como lo prefiramos llamar surge una corriente llamada event storming creada por Alberto Brandolini basada fuertemente en el domain driven design y el event storming es literalmente una reunión en la que todas las personas que van a dedicarse a picar código de una solución se van a sentar y van a plantearse cómo funciona el modelo que quieren implementar al final de estas reuniones de este event storming se va a ver algo así y seguramente nos sonará mucho porque nos encanta o nos encantaba reunirnos en las oficinas y empezar a coger posits y empezar a identificar diferentes componentes pero no se trata de solo esto evidentemente hay que identificar entidades que van a estar en juego y eso está bien pero el event storming va más allá y define nos obliga o nos ayuda a identificar las entidades y cómo estas se van moviendo a través del tiempo con los diferentes eventos ¿qué pasa cuando un usuario es registrado pero tiene un email inválido? todos estos posibles escenarios estos eventos van digamos a entrar en la aplicación y a través de este event storming vamos a ir identificando pues esto no puede pasar estos valores no son válidos este evento va a causar que se cambie la información de esta otra entidad todos estos eventos se van a quedar registrados y la idea de este de este event storming ¿de acuerdo? es que sea como ya digo un evento en el que todas las personas que vayan a picar colaboren planteen dudas la persona que tiene el conocimiento del dominio lo que llamaría Eddie Kevans experto en el dominio también debería estar presente porque es esa persona la que va a ayudar a definir todos estos eventos y nos va a decir por aquí no por aquí sí y entonces aparece una nueva entidad que le pasa a lo que sea teniendo todo el mundo claro inclusive el cliente en un lenguaje común y asequible a todo el mundo lo que tiene que pasar es mucho más fácil descubrir posibles fallos cosas que se dan por hecho y demás con este tipo de herramientas vamos a ver un flujo muy claro muy definido en la que todo el mundo desde el primer día debería tener claro hacia dónde vamos y qué cosas se pueden hacer y cuáles no con este tipo de procesos el objetivo del event storming es identificar las entidades no las entidades de entity y framework core como seguramente estaremos aquí acostumbrados las diferentes modelos que van a ser afectados o que van a ser tratados en esta solución eventos que la modifican side effects circunstancias o valores no permitidos todas estas cosas van a quedar muy claras de una forma muy visual muy clara para todo el mundo y eso es ideal porque la situación que planteábamos en inicio en la que no entiendo bien lo que dices esto creía que era de otra forma o no entiendo bien a qué te refieres debería resolverse y si sucediese que apareciese pues podemos ir en conjunto movernos hacia este gráfico y de nuevo decir estamos aquí vamos hacia allá esta situación es la que tú has mal entendido o la que yo he mal entendido y lo se resuelve así o directamente en caso de que haya la discordia suficiente o no esté nada claro volver a acudir al experto o la experta en dominio y que nos resuelva la duda porque al final es que se habla poco quizás pero la primera persona interesada en que se resuelva el software es el mismo cliente la misma persona que tiene la necesidad y solemos tener esta frase de no, no voy a hablar no voy a preguntarle al cliente porque no va a entender evidentemente no va a entender de las minucias y de los detalles técnicos pero es que tampoco le interesan lo que sí le interesa es que entiendas bien el modelo y la solución que estás implementando entonces en ese sentido deberías molestarle todo lo que lo que haga falta para conseguir entender bien porque no se trata de ser expertos para eso ya está esa persona esta figura del experto en el dominio se trata de entender lo suficiente como para poder aplicarlo en software que es al fin y al cabo nuestro trabajo así pues teniendo esta herramienta del event storming estamos visualizando el proceso de forma que se quede mucho mejor clavada en el cerebro de forma más sencilla y sobre todo en un lenguaje que es natural porque no nos gusta lo natural no es empezar a hablar de frameworks o de stacks o de cualquier otro lenguaje lo natural lo fluido lo que va a surgir de forma normal va a ser el lenguaje que tiene el cliente para resolver su problema y por supuesto también también nos evitaremos este tipo de problemas en el que muchas veces nos estamos refiriendo a un mismo término a una misma entidad que podemos llamar pero que dependiendo del contexto no siempre significa lo mismo y para aquí este gráfico maravilloso en el que hablamos también de los bounded context que también otro término de Eric Evans en domain driven design y es que representa perfectamente como dependiendo de un contexto una misma entidad dependiendo de donde no va a significar lo mismo si estamos desarrollando por ejemplo un videojuego no es lo mismo lo que significa player a la hora de gestión de la cuenta ni player tampoco a la hora de gestionar sus scores o sus puntuaciones o sus estadísticas ni tampoco que se yo para la gestión de pagos en caso de que haya ciertas funcionalidades que sean de pago es muy importante es vital tener conciencia primero y aquí es donde nos deja claro que no sabemos muchas veces lo que no sabemos y es aclarar lo antes posible los posibles contextos que existen dentro de una aplicación para una misma entidad y movernos o dejar claro a la hora de comunicarnos en qué contexto estamos hablando para eso pues muchas veces a lo mejor mis comunicaciones sobre todo mis compañeros lo sabrán a la hora de enviar un mensaje un mail o un chat en Teams siempre me esfuerzo por decir en primera línea necesito hablarte de X cosa en relación a Z cosa siempre sentando la base porque esa persona va a tener su cabeza en otra parte del código o en otra parte de la gestión en lo que sea es más importante de lo que parece el querer hacernos entender y muchas veces no nos damos cuenta de que no lo ponemos fácil y eso incluso yo me incluyo entonces aprender a identificar los contextos que existen que implican asegurarnos de que estamos hablando en el mismo contexto para comunicarnos de forma lo más fluida posible sobre todo que nos entiendan y que nos resuelvan la duda pues lo antes posible porque muchas veces es muy frustrante decir necesito que me resuelvas esto y quizás no estemos usando las herramientas que necesitemos así que conclusión de este apartado concreto vamos a esforzarnos por aprender a usar los contextos adecuados con las personas adecuadas no es lo mismo evidentemente hablar con una persona que tiene un perfil técnico o que tiene un perfil técnico en otro lenguaje o en otro stack o en otro framework tampoco con otras personas que sí quieren estar implicadas en el proyecto pero no son perfiles como los nuestros y eso se habla poco pero muchas veces no hablamos con gente de marketing o hablamos con gente de gestión de personas en fin contextualicemos en general aquí ya no estamos hablando solo de software estamos hablando de comunicación en general todas estas herramientas que espero que sean útiles a alguien o que alguien le haya dado una idea o le anime a comunicarse mejor van a producir en consecuencia una documentación viva ya sea en forma de gráfico al final de forma escrita como sea va a producir una documentación viva que debe ser actualizada y que va a evolucionar junto al código al final ambas cosas deben estar completamente sincronizadas porque en el momento que una se pierda ahí empieza a perder un poco cuál es la fuente de verdad única o primaria y también por supuestísimo el código evoluciona los test también no me vale cambiar el código y empezar a comentar test porque ah es que como ha cambiado el código ya no pasa modifica los test los test también deben hablar del código describen nos ayudan se valora un poco la verdad y también esa concepción cuando mucha gente habla o le hablan de los test les cuesta bastante entender que los test no son inamovibles van a cambiar el código cambia porque no el test no iba a cambiar al fin y al cabo se adapta precisamente al código que cubre entonces en ese sentido cero miedos a cambiar los test y por supuesto en colación a lo que hablábamos al inicio con estas herramientas que espero que ayuden a alguien cada proyecto dependiendo de su complejidad dependiendo de las personas van a definir su propio lenguaje común su propio proceso de aprendizaje su propia definición del modelo que van a implementar porque lo que ha funcionado con un grupo de personas para un proyecto concreto en unas circunstancias concretas no tiene por qué funcionar siempre entonces seamos lo más adaptables posibles en ese sentido a la solución y a las personas con las que estamos trabajando todo esto al final es lo que va a dar sentido a los lenguajes de programación a las tecnologías varias a los stacks porque sin una buena comunicación sin un sentido de la dirección que es lo que nos va a dar todo esto al final nos ayuda a encaminarnos hacia donde vamos y como tiene que ser implementado sin todo esto podemos decir que los lenguajes todas las tecnologías del mundo por muy potentes que sean no sirven de nada puedes ser muy experto en cualquier plataforma en cualquier tal pero si no lo utilizas para lo que debes no te sirve absolutamente de nada entonces una vez tenemos las herramientas para comunicarnos entre personas porque por eso desarrollamos para crear en conjunto podemos empezar a sacarle verdadero valor a la tecnología que tenemos al alcance que es mucha por suerte muy variada y para muchos gustos y bueno con esto vamos acabando dejando una frase de Eric Evans en la cual el autor de Domain Driven Design en el cual él hablaba sobre cómo para comunicarnos de forma efectiva tenemos que usar el lenguaje que al final se ha entendido por el dominio para asegurarnos de que no haya traducciones que no haya malinterpretaciones y al final llegar al punto que queremos y con esto vamos acabando y como estamos en junio pues happy pride a todo el mundo por si acaso no soy experta ante todo pero por favor la pregunta vale ok estás solo y eres junior nada absolutamente nada entonces mi pregunta es ¿qué consejos podrías darme para mi yo del futuro bien escribir mejor mi código y que dentro de dos días sepa lo que estaba haciendo que ya me ha pasado y no asumir que no sabes nada en ese sentido tú eres bueno el proyecto estás trabajando al final es para el cliente da por hecho que tú fueras el cliente es lo que te diría intenta explicártelo como si recién llegases al proyecto no entiendes nada no sabes por qué se han tomado X decisiones píntate todos los gráficos que te hagan falta cuídate a ti mismo en ese sentido si alguna vez te ha pasado que has programado has tenido que dejar el proyecto por cualquier motivo y a lo mejor has vuelto dentro de dos meses te ha pasado y te quedas ¿por qué hice esto? ¿por qué tomé esas decisiones? pues en ese momento es cuando diría vale me gustaría que me explicasen el código la decisión es así y entonces en ese momento es cuando te pones dando por hecho absolutamente nada como si fueras el cliente y no tuvieses ningún conocimiento técnico pero como si recién llegases ponte en tu piel en ti mismo en tuyo del pasado y nada que no te cortes eso es que no que no escatimes es mucho muchas páginas ¿no? joder cuánto gráfico es para ti tú tú te entenderás y espero que te ayudes no sé si tienes más preguntas con respecto a comentar mi propio código sí sí bien ¿no? porque como estoy solo siendo a ver no crees comentario ¿te has leído código limpio? por casualidad no pues te recomiendo la lectura ¿vale? yo creo que hay un punto medio entre no nada de comentarios muchos comentarios no hagas un comentario de 30 líneas pero si por casualidad vuelves a leer eso es lo mismo es como ¿voy a entender esto dentro de dos meses? no refactoriza ¿lo seguiré entendiendo? no haz un comentario ponte a prueba a ti mismo en ese sentido guárdate las espaldas para cualquier situación en la que pueda darse espero que te ayude muchas gracias por tu pregunta ahí había otra pregunta con el tema de la traducción que has dicho que no traduzcamos nada pero claro si yo por ejemplo hago una aplicación para un concesionario español yo al poner coche detail view model me tiembla un ojo claro es que no sé ¿lo traduzco todo? ¿sería detalle coche vista model? es que no no traducciones literales en ese sentido no traducciones de idioma como tal sino utilizar el mismo término o el más cercano posible es que lo he entendido mal como ha dicho traducción digo a lo mejor te refieres a que no lo cambiemos traducciones de cómo te lo explica a lo mejor tu project manager desde el cliente como no yo he entendido que el cliente quiere esto y entonces te lo cuenta a ti y tú luego entiendes otras cosas que es normal porque funcionamos así a ese tipo de traducciones me refiero vale entonces evidentemente el código en inglés por favor pero eso evitar jugar al juego del teléfono no este me ha dicho que tal no este me ha dicho que otra cosa y así se pierde información a ese tipo de traducciones gracias por tu pregunta ¿otra pregunta por aquí? Joaquín bueno primero decir que está en tu misma situación ¿vale? al junior ya no estoy en esa empresa lo siento no digo más y justo en esa empresa en esa situación que he estado tú has mencionado una cosa muy interesante que es la pérdida de información entre el cliente y los developers y en ese punto atacar ese punto sobre todo en una empresa grande que hay mucha burocracia que hay un organigrama muy fuertemente establecido en el cual no te puedes saltar los pasos es un punto muy complejo sobre todo para los juniors porque yo estoy ahí también en junior mid y es un punto que como le digo yo a mi jefe en plan necesitamos hablar con el cliente esto no va a salir adelante y lo estás viendo porque se está cayendo todo o sea porque nos están cambiando requisitos no nos estamos entendiendo y estamos tirando palos de ciego tirando la pelota hacia adelante en ese punto la comunicación ¿cómo la puedes gestionar? porque se escapa de tus manos o sea incluso de tu propio project manager muchas veces se le escapa en una organización con una arquitectura con un organigrama de miles de personas es que se te escapa o sea es extremadamente complejo ¿tienes algún tip? ¿algún consejo? ¿cómo puedes exponer a los jefes superiores a los que están arriba ya en plan no, mira necesitamos hacer reuniones con el cliente para aclarar los asuntos porque evidentemente está yendo mal a ver la clave no la sé pero yo ahí sería pesar en el sentido de dejar por ejito de forma que sea recuperable en el sentido en forma de mail mira te he dicho o te comenté en todas estas fechas que necesitábamos tal por desgracia por supuesto por desgracia empezamos a tener ese tipo de necesidades cuando se empieza a perder dinero entonces quizá cuando se pierda el suficiente o el dinero que ya empieza a hacer daño ahí es cuando quizás diga oye vamos a cambiar algo es complicado por desgracia no tengo una solución clara pero empezaría por ser plasta en el sentido de no dejar pasar necesito esto necesito esto necesito esto quizás en algún momento empiecen a entender y atender si nada de lo que estamos haciendo funciona quizás alguien se le encienda la bombilla y dirá habrá que probar algo diferente es que si me lo permites parece más un problema de la cultura empresarial que de los propios desarrolladores claro por eso esa parte de la comunicación lo has dicho y he dicho hostia es que duele como desarrollador duele es eso lo que hice es que has dicho perdona sí a veces todo esto pasa por cambiar de empresa mira no puedo con esto y es que al final ahí ya empatizando contigo mismo voy a perder salud física y mental ¿me renta estar aquí? pues realmente no quizás entonces sí no a veces hay que romper la mesa y decir mira ya está no se puede quizás entonces te hagan caso o no tu futuro está lejos y serás más feliz ojalá no sé si hay más preguntas por ahí buenas ¿qué tal? más que una pregunta es una apreciación y lo voy a hilar con lo que ha dicho el compañero bueno ánimo primero al anterior completamente de acuerdo con todo lo que has contado más con lo último que le has dicho es decir antes en la charla anterior David ha dicho el que no llora no mama y creo que es apusable a este tipo de conceptos es esa frase yo creo que en muchas ocasiones es una cuestión más estructural más empresarial más de cultura pero creo que también adolecemos de una cuestión y es que es una soft skill de la comunicación que no se fomenta en el mundo tecnológico o en el mundo técnico es decir voy a coger lo que ha dicho Elena Elena sí perdón soy malísimo no te preocupes y ya he dicho dos y no sé ni cómo nos acogemos mucho a técnicas nos acogemos mucho a usar metodologías estándares que nos ayudan pero no te quitan ese paso de la comunicación directa que al final es el que más te va a esclarecer las cosas y el que te tiene que dar muchísima más visión que cualquier otro tipo de cosas que son soportes que te pueden ayudar luego a mantenerlo en el tiempo a recordarlo dentro de ocho meses o de veinte o de cuando sea o ayudar a los que vienen por detrás pero creo que en el mundo técnico todavía esa soft skill de comunicarse directamente y además tener unas buenas habilidades de comunicación para con el cliente cambiar tu registro cambiar tu lenguaje cambiar esas palabrejas que nos encantan a todos pero que el cliente nos mira como diciendo pero tú quién narices eres y en qué idioma me estás hablando creo que es algo que de base se tiene que fomentar muchísimo más y hablo desde el aprendizaje más a bajo nivel incluso desde la escuela y simplemente quería dejar esta apreciación yo soy developer soy director de un área de desarrollo pero además soy profesor de programación en ese aspecto también muy importante y cuido mucho este aspecto porque creo que no se fomenta yo trabajo en una universidad y soy profesor en una universidad pero creo que no se fomenta ni desde las capas mucho más inferiores y es una habilidad que se debería fomentar muchísimo sobre todo en el mundo técnico que nos cuesta tanto el expresarnos nos cuesta tanto el comunicarnos de forma efectiva y nos cuesta mucho empatizar y comprender aquello que nos quieren pedir porque creemos que como es algo técnico pues sabemos mucho más vamos a dar una solución mucho más fiable pero a lo mejor no es lo que te están pidiendo o no es la necesidad de la persona quiero decir eso muchas gracias y esto también no lo he mencionado no lo hemos mencionado pero la confianza que se va a generar en el cliente o en la persona para la que estás desarrollando cuando ve y aprecia que estás esforzándote en usar su mismo lenguaje en que hay un esfuerzo real en que haya una comunicación fluida y real eso también aumenta la confianza y hay muchos beneficios en que confíen en ti la fluidez de información es mucho más más fácil en fin los beneficios en ese sentido siempre que sea posible siempre que haya margen de acción para eso pues son muchos pero efectivamente ojalá que se promoviese más desde capas muy bajas porque directamente nos encanta empezar a picar código pero no se trata solo de eso así que no sé si hay más preguntas ok pues con esto hemos acabado muchísimas gracias a todas las personas que han asistido que lo han hecho posible pues con esto no sé si hay más